Así es, bueno, el domingo ya la segunda parte del Jardín de Bronce. Así es, Marce, una gran serie de HBO y Polka, una de las producciones más impresionantes de todo lo que es audiovisual de las series argentinas. Yo creo que probablemente sea la mejor o una de las mejores series argentinas de los últimos tiempos. Mucha gente que la vio rubrica, muchos que no la vieron por no tener HBO, se están perdiendo de algo realmente muy extraordinario que yo les decía un poco también a los hacedores. El Jardín de Bronce es comparada por muchos que la vieron, dicen no parece argentina porque tiene los estándares internacionales. Es una serie que se ve en 70 países. Es muy impresionante la llegada que tiene a través de HBO, pero con todos talentos argentinos. Basada en un libro del autor Gustavo Malachowicz, que se llama El Jardín de Bronce, una idea de Diego Andrasnick, productor de Polka, que HBO compra. Y que escrita por Malachowicz junto a Marcos Osorio Vidal y dirigida por dos muy buenos directores de cine como Pablo Fendrick y Hernán Goldfrid. Tiene a Joaquín Furriel, el actor del año, dice Marce, y es cierto, indudablemente, o de los últimos años, también uno podría decir uno de los mejores actores. Uno de los mejores, indudablemente, y de su generación. Como protagonista de una historia que, para contarla rápidamente, es la historia de un matrimonio, él es el padre, cuya hija desaparece y después se va develando que aparentemente fue secuestrada. Y acá empieza a hablarse de la policía, de lo que la policía no quiere o no puede hacer, y de un investigador privado que es el rol de Luis Luque en la primera temporada. Esta segunda temporada, una vez que empieza y no termina de resolverse el enigma de la primera, que tiene que ver con la hija, abre una nueva línea porque aparece el personaje de Paola Barrientos, una madre que está buscando también a su hijo. Está el tema de las barras bravas, también en esta segunda temporada, o sea que empieza a ampliarse muchísimo y hablamos con algunos de sus protagonistas. En primer término vamos a escuchar y vamos a ver a Maite Lanata, que es quien hace de Moira, la hija del personaje de Furriel, la actriz de 100 días para enamorarse, entre otros trabajos. Y que nos contaba un trabajo muy particular que tiene que hacer porque su personaje casi no habla. Todo un desafío para una actriz que está haciendo una carrera notable. Así la escuchamos. Fabián, Moira es un conjunto de síntomas, encierro, fobias, manías. ¿Cómo te fuiste construyendo desde lo técnico, actoral, desde quienes te acompañaron, te coachearon, para darle todos esos matices? Porque al mismo tiempo tiene muchos matices ese personaje sin hablar. El coacheo tuve, sí, con mi mamá principalmente, laburamos muchísimo la profundidad del personaje. Y también con el laburo del director, con Hernán, del cual él tenía la sintonía en su completitud de todos los personajes. Y cómo el trasfondo de cada personaje es muy fundamental. Tiene una tridimensionalidad cada personaje. No se divide en buenos y malos, sino que se divide, o sea, no hay tanta... Es muy humano cada personaje. Acá en el personaje de Moira se visualiza mucho esta capa del pasado y cómo ese pasado repercute en el presente. Y ese laburo lo hice principalmente con el coacheo de mi mamá, viendo la progresión de cada escena. Donde también al ser una serie uno por ahí está en el capítulo 5 y después está en el 1 y después está en el 8 y después estás en el pasado en la doradita y después estás en el presente porque estás grabando un recuerdo y ahora en el presente. Todo eso es como que se te hace un chimbolengui, que con la ayuda de mi mamá fue increíble. Y además estaba haciendo 100 días a la vez, entonces tenía el otro personaje a la vez y decía, no, no te mezcles, Juan, no vengas, sos Moira. Se te hizo un privilegio por este personaje que hacés, que bueno, los que saben mucho más que nosotros por una cuestión de trayectoria y demás, lo destacan como uno de los más importantes y al mismo tiempo trabajando, por ejemplo, con Joaquín. Me gustan mucho los desafíos actorales y este personaje tiene mucho de desafío actoral. Y en cuanto a los compañeros con los que trabajé, con Claudio Tolcachir, haciendo de Iván en el pasado y principalmente con ellos dos, con Joaquín Furriel en el presente, o sea, esa dubitativa entre el rol del padre. Fue muy enriquecedor totalmente, siempre es enriquecedor. Y también es muy enriquecedor esta situación donde en realidad muchas veces hablamos de que es necesario que dos personajes tengan química. Y acá con Joaquín lo que sucedía es que en realidad era necesario que no haya química en el personaje. Donde yo estoy en una sintonía, él en otra y genera que él todo el tiempo quiere entrar en mí y yo no. Y hay veces que yo quiero asumir este presente y él no. Y entonces esos encontronazos y esas líneas que se van cruzando y se van uniendo. Muy apasionado. Bueno, prometedor, ¿no? Todo lo que cuenta Maite Lanatta que además de ser la actriz que es, por supuesto, tiene todo un pensamiento, una construcción conceptual que es sumamente atractiva de escuchar. Se ve, eso se ve en el trabajo. Totalmente, eso parece imprescindible para un actor. Les adelantaba recién fuera de aire a Nacho y a Gonzalo que en el primer capítulo de la segunda temporada hay una gran escena en la cancha de boca que a algunos les va a hacer acordar de una gran escena del secreto de sus ojos. Allí es donde pasa algo en torno a un personaje fundamental de esta segunda temporada que es el personaje de Paola Barrientos, una mujer que busca a su hijo, una gran actriz como Paola Barrientos. Hablamos con ella y también hablamos con Julieta Silverberg que es la policía que le da un poquito de aire distinto a la serie porque es con la que el personaje de Furrier, Joaquín Danubio, puede tener algo de lindo desde el amor en una historia muy dura. Ellas nos cuentan lo siguiente. ¿Cómo fue para vos sumarte del punto de vista de encarnar a una madre que vive una circunstancia en principio parecida a la que ha vivido el personaje de Furrier? Se disfruta mucho porque hay un montón para actuar, hay como mucha carne, muchos dobleces tienen los personajes, está lo que muestra, está lo que oculta, está lo que piensa, está lo que dice y está lo que no dicen los personajes y eso me parece que lo vuelve de mayor interés para ver y para actuar también. Tuve bastante trabajo con los directores, me vi toda la serie un par de veces para comprender desde la estética, desde la actuación, desde los tiempos, de por dónde pasaba la búsqueda y el modo de contar esta historia. ¿Qué pensaste cuando tuviste que construir a tu personaje respecto a la justicia, la policía, la gente que está buscando, como el caso de tu personaje, a un hijo y no encuentra respuestas y tiene que buscar alternativas? Se fue construyendo a medida de ir haciendo, digo, todas las respuestas o todas las ideas no las tenía de entrada. Digo, hay ciertas cosas que vas descubriendo esto mientras estás filmando o hay cosas que descubrís después de hacerlas también. Me parece que habla mucho de la humanidad de ciertos personajes porque tanto dentro como por fuera del sistema y de la fuerza hay personas, hay hombres y mujeres dispuestos a trabajar y a llevar adelante las acciones que les competen y hay otros que están, no solo no haciéndolo, sino que en algunos casos dentro de la fuerza, como sucede, juegan en contra. Y me parece, en ese sentido, digo, es muy humana la serie porque se mete en conflictos humanos y éticos propios de los hombres y las mujeres. Bueno, me encantó reencontrarme con este personaje, con una nueva historia, con los otros personajes. Sentí que en la primera temporada nos quedábamos todos con las ganas y cuando estábamos ya terminando, ahí dices, ah, y te iban bajando como reflexiones y pensamientos y como más cercanía con el personaje y las relaciones. Entonces, esto me pareció espectacular. Está bueno que el personaje en esta nueva temporada, si bien es una mujer fuerte, que se hace su lugar en una institución totalmente machista, que trabaja ahí, que tiene su lugar, está más dispuesta a correrse y a utilizarla, utilizar e ir por fuera. Que eso es la justicia también. Es muy interesante porque no es solamente una trama policial, que no es poco, ¿no? Para ver, sino que hay... Un excelente trama policial. Sí, pero hay toda esta reflexión, ¿no? De la cual recién hablaban estas dos excelentes actrices, que tiene que ver con la reflexión de la justicia. Eso que está en los diarios cotidianos, ¿no? Por eso esta vuelta que hace la serie con el personaje de Paola Barrientos, por ejemplo, pidiéndole a Fabián, al personaje de Joaquín Furriel, que le ayude, porque con la policía y con la justicia no puede. Claro, es un rastro que deja el personaje de Luque y que retoma en su nuevo rol, que es casi de investigador el propio Fabián Danubio, es el personaje de Joaquín Furriel, que nos cuenta varias cosas respecto a esta temporada de la serie, pero al mismo tiempo de lo que significa en su carrera. Atención con lo que cuenta poniendo al Jardín de la Bronce también entre lo más recordable y lo más importante de todo lo que está haciendo como actor. Ustedes vivieron en mundos distintos. Parece que no aceptás nada de la vida que yo te ofrezco. Mientras hacíamos la primera temporada, sentíamos que tenía algo concluyente la primera temporada. Sin embargo, el final de la primera temporada es toda la información que aparece en ese último capítulo, revela un pasado, una cantidad de complejidad que va a hacer que el vínculo de ese padre con esa hija no va a ser el mismo. Y por el otro, en la novela de Gustavo Malachowicz, que se adaptó para la primera temporada, había toda una parte que no se podía contar porque no servía en términos narrativos, pero era tan atractiva que se encontró una manera muy lúcida para que pueda convivir ahora en la segunda temporada, que son de alguna manera las pesadillas que tiene Moira en relación a ese encierro. Se quiso hacer hincapié en algo que yo creo que está muy bien, que es potenciar el aspecto policial, darle aún más vértigo a la serie y que convivan tres patas en el programa permanentemente. Por un lado, el caso nuevo que entra con toda una historia, que es el personaje que interpreta a Paola Barrientos, que es un caso que venía llevando Doberti. Entonces Fabián, de alguna manera, hereda el caso de Doberti y hereda el conflicto enorme que es Moira para él. ¿Pensás que está vivo? La madre tiene esperanzas. Para mí está muerto. Y vos creías lo mismo. Es la transformación de Fabián esta segunda temporada. Se empieza a transformar en alguien que dice, la primera temporada encontré a mi hija, en la segunda empieza a averiguar sobre este caso, y bueno, por fuera de las instituciones, él funciona de alguna manera, de manera muy amateur. Eso creo yo es el gran atractivo del Jalén de Bronce. Cualquier espectador que está sentado puede sentir que puede ser Fabián Danubio en un punto. ¿Sabes por lo que estoy pasando? ¿Vos ya pasaste por esto? Yo no pasé, sigo pasando. La gente que ha visto el Jalén de Bronce dice, no parece Argentina porque parece comparable a cualquier serie internacional de las mejores. El talento está, la creatividad está, y hay gente muy capacitada para poder aplicar su conocimiento. Pero bueno, nosotros, nuestra industria, ya decirlo industria es algo muy difícil, nos cuesta. Y hay que tener recursos para poder también firmar cómo pudimos hacer el Jalén de Bronce. En el tiempo que estuvimos haciendo el Jalén de Bronce. El Jalén de Bronce se ve en 70 países. HBO tiene una plataforma internacional que nos pudo dar la posibilidad de darle a Polka la realización local como se la da a las productoras más importantes de cada uno de los países que ellos producen. Y en ese sentido, el Jalén de Bronce lo que demuestra es eso, es que si tenemos los recursos, lo tenemos todo para poder contarlo. La televisión no ofrece a los actores normalmente estas posibilidades tan ricas, ¿no? Es como este Jalén de Bronce, imagino que es como algo que en tu carrera vos lo pones en negrita, ¿no? En mi dormitorio yo tengo el título del conservatorio, unas postales de final de partida, una obra que hicimos con Alfredo Halcón, otra postal de David de Sueño, ahora sumé la de Hamlet y tengo una foto al costado que me regaló Diego, que es bellísima, que es una foto del Jalén de Bronce, del último episodio de la primera temporada. O sea que imaginate lo importante que es para mí el Jalén de Bronce. ¡Qué fuerte, ¿no? Lo que cuenta y desde el punto de vista artístico es así, ¿no? Digo, está Hamlet... No sé cómo no puso el patrón del mal. Y bueno, la película de Schindel también es... Creo que acá hay un escalón todavía más arriba. Bueno, el domingo a las 9 de la noche van a encontrarse con esta segunda temporada. Ya el primer capítulo tiene muchas cosas que prometen y un elenco, bueno, Dream Team, ¿no? Como habrán podido ver, el Jardín de Bronce en la pantalla de HBO los domingos a las 9 de la noche y realmente es imperdible por todo lo que están contando sus propios protagonistas.